Hola muchachos del Estadio Nacional, comenzamos esta transmisión con este video para el partiente de Santiago Valdir y Magallanes. Un poco de público, la verdad, de Santiago Valdir, lo pueden ver, somos los que somos, y la guardia albiceleste del otro lado, así que nada, aquí lo dejamos con el partido, ojalá que el decano nos sube los 3 puntos para que no se vaya a cordón, para que no se vaya a cordón, haz la guaya que queráis, haz la guaya que queráis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos muchachos! ¡Gracias! 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 El programa del primer tiempo, una mierda. No voy a decir nada más, una mierda. Cuando el culado, cuando el culado, cuando nada, a los córdobos, mierda. ¡Gracias! 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 Este es el nivel insostenible, insostenible. Ya no hay nada que hacer. Un lugar de la siguiente y. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que ya hay que hacer algo, no sé si la hinchada o la erigencia, pero esto ya no lo puede seguir, así que por el bien de Wander y de la hinchada, yo creo que he echado a Córdoba, así que ¡vamos Wander! Sí muchachos, vengo recién llegando, son aproximadamente las once y media de la noche, ustedes saben que no me gusta mucho hablar después del partido ahí mismo porque hablo muy en caliente y la verdad que prefiero reflexionar un poco antes de hablar WEA. Pero lo de hoy ya deja claro que todo lo que está haciendo Córdoba ya es insostenible, no tiene donde afirmarse, jugadores que ya se ve que no le creen, que no están dando el 100%, es increíble la cantidad de cambios que hace Córdoba, es inentendible. Meter a Gabriel Rojas ahora, ahora sí entrar con Matías Fernández, sacar a Luis García, no sé, son cosas que uno no entiende, no... desarmó una línea vertebral del equipo que al final hace que están de mal. Y día se vio, día fue un desastre, un desastre, un desastre de equipo. Magallanes es un equipo malísimo, malísimo, que me perdonen lo hinche Magallanes si hay alguno que está viendo el video, pero el equipo es muy malo y la verdad que no sé cómo Wander, incluso con 10 lo podría haber ganado. Era apurar un poco la máquina y lo ganaba. Pero es un equipo timorato, un equipo que no tiene un líder, un líder me refiero a Nicolás Córdoba, un hincado todo el rato al borde de la cancha. Y ya, yo ya lo adquiere lo suficiente como para seguir. Así que nada, ojalá que se vaya y que Wander empiece a sumar puntos porque ya dar esta fecha de ventaja en un campeonato largo como este no es lo adecuado. Así que nada, no quiero hablar muchas más cosas, espero que se solucione el tema de Córdoba esta semana, la cosa ya no va para más. Y eso muchachos, espero que les haya gustado el video dentro de todo, voy a dejar aquí algunos saludos de algunos amigos que me lo pidieran. Gracias a toda la gente que me saludó hoy en el Estadio Nacional, las personas que me pidieron fotos. Así que nada, muy agradecido de ese cariño espontáneo que de repente sale de los caturros. Así que nada, ya esperemos vernos la próxima semana y ya olvidarnos un poco de Wander por lo menos por hoy día porque lo de hoy, una presentación es que no sé. Así que nada muchachos, espero que les den like al video, suscríbanse si no lo están y nos estamos viendo en el próximo partido de nuestro querido Santiago Wander de Valparaíso. Un abrazo a todos, chau chau. Un abrazo a todos.